Tú me gustas pero no puedo quererte Es que se enamora pierde Es que se enamora pierde A veces te extraño pero ya no quiero verte Es que se enamora pierde 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 Si me enamoro me enfrio como el duro frío Por eso es que hoy no presto ni fío Porque el amor todo es un desafío No me enamoro No quiero la 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 Todo el mundo mirando pa' atrás A María le gusta la piña pelada Cuando ve mi piloto y te tengo chacalla Loca, la vez de la cara te choca Los santos lo saben, soy humor de foca loca Con la cabeza loca